Vamos al concurso estatal de proyectos de investigación infantil y juvenil. El nombre del proyecto es Papel Ecológico a partir de la reutilización de materias primas orgánicas. Mi nombre es José Javier González Escamilla. Estudio el primer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 49. Plantamiento del problema. Los problemas que se enfrentan en la actualidad se derivan principalmente del excesivo consumo de materias primas no renovables que causan fuerte impacto al medio ambiente. ¿Sabías que se necesitan hasta nueve árboles para producir una tonelada de papel? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque el papel es un material que se ocupa mucho en las casas y en las escuelas. Por ejemplo, ¿quieres anotar algo en tu casa? Papel. ¿Quieres ir al baño? Pues papel. ¿Tienes que imprimir algo? Papel. Y por eso acá yo tengo papel reutilizado y que yo lo hice a base como se los voy a explicar en un momento. Objetivo. Obtener una mezcla a partir de residuos orgánicos para la elaboración de papel ecológico buscando aplicaciones de uso. Antecedentes. La industria papelera busca alternativas para satisfacer la demanda del papel y a la vez reducir el impacto ambiental que generan estos mismos. Por tal razón, algunos países han iniciado proyectos encaminados a la producción de papel a partir de residuos orgánicos. En Tailandia existe una empresa llamada Popo Paper que se dedica a la elaboración de papel y otros productos derivados de materias primas presentables como el estiércol de elefante. Desarrollo. La presente investigación muestra una innovadora forma de realizar papel ecológico a partir de la reutilización de materias primas orgánicas. Se plantearon cuatro formulaciones empleando estiércol de ganado bovino, equino y caprino, cascarilla de vaina de frijol, flor de jamaica como colorante, así como el papel reciclado. En los métodos para hacer el proceso seguimos los siguientes pasos. Número uno, esterilización de materia prima. Número dos, molido de materias primas. Número tres, pesado. Número cuatro, mezclado. Número cinco, tamizado. Número seis, proceso de láminas o moldes para germinar ecológico. Número siete, secado. Número ocho, desmolde y almacenaje. Resultados. Para terminar la mejor formulación se consideran los parámetros físicos como absorción de agua y resistencia a los doblejes. Además, se evaluó su aplicación para escritura, elaboración de manualidades y elaboración de semilleros ecológicos que podrían servir para sustituir las charolas germinadoras hechas a base de unicel polistireno extendido. Se obtuvo mejores resultados para el papel ecológico con 100 gramos de estírcol de ganado bovino, 50 gramos de estírcol de ganado caprino y 50 gramos de estírcol de ganado equino. Más 100 gramos de cascarilla de vaina de frijol, más 90 gramos de papel reciclado, más 10 litros de agua, más 50 mililitros de colorante de Jamaica. Presentaron mejores características físicas en un papel mayor tiempo requerido para absorber agua 38.20 segundos y resistencia al doblado 52 dobleces. Conclusiones, con la formulación del papel ecológico a partir de materias primas orgánicas, obtuvimos o láminas que puedan ser usadas incluso para impresión manualidades y a la alternativa de germinadores ecológicos, donde realizamos pruebas con frijol, el cual puede ser trasplantado directamente a la superficie del terreno, porque incluso sirve de abono para la planta. Gracias por su atención. Si quieres un mundo mejor, busca nuevas alternativas sustentables. El planeta te lo agradecerá. Gracias. 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 Gracias.